Hola, ¿cómo estáis? Somos Briegel, Miguel, Briegel. Somos un dúo con la misión de armonizar la humanidad a través de nuestro trabajo, que es la música y el cine. Yo me crié en España, pero nací en Alemania y mi familia es de Israel. En mi casa no había demasiada música, aunque recuerdo que a mi padre por algún motivo le encantaba Julio Iglesias, pero en alemán. Y yo he escuchado mucho Michael Jackson, pero a partir de los 10 años empecé a escuchar rap, sobre todo en español, con grupos como Zona Norte Posi, Poetas Violentos, Liradores del Verso. Y todo esto fue por la influencia de mi hermana, que ella ya estaba involucrada con el rap, con gente como Nach y en Alicante. Toda la música flamenco que había en España también me ha influido mucho, creo yo. Bueno, yo nací y nací en Nueva York y viajé mi childhood a través de Nueva York, Florida y la Ciudad de México, porque toda mi familia extrema está ahí. Y yo comencé a cantar y performing a 2.5, así que realmente me siento que el alma y el ritmo de la música de la música de la música es muy muy en nuestro música hoy. Y Saturday mornings were always this total mix de Saturday morning cartoons, Bob Marley, Sam Cooke, Nina Simone, Carole King, Elton John, The Beatles, Gipsy King. Just this like crazy mix of sounds, which is where I think so much of our music is also influenced. It's because it's like, oh, I like this and I love that and I want this and I want that, but the heart and soul definitely have the music from dance and all of these mixtures. Porque me creé en Alicante, es fácil decir la paella o la fideuá porque es el, lo voy a decir, the land of la paella, es el sitio ideal, pero cualquier comida española, sobre todo ahora que vivo en Estados Unidos, se echa de menos mucho la comida en España. Tortillas de patatas, aunque a mí me gusta. It's the best Spanish omelette, like we've been to the best Spanish restaurants in the city y los mejores en España también y nadie, nunca, nada. Yo no puedo decirlo, no puedo decirlo porque tengo que ser humilde. It's amazing, it's amazing. Pero está muy buena, está muy rica. We're both a little bit from everywhere, you know, I'm the daughter of an immigrant, my family's in Mexico, I was raised in the States, and I feel like there's just so much heart and soul in our culture and boundaryless culture, really. So that definitely influences our music. Porque somos de todo el mundo y creo que eso afecta, eso influye mucho en nuestra música, en nuestro trabajo, porque intentamos que no tenga barreras ni fronteras. Nuestra música y nuestras películas son para todo el mundo. En España siempre he sido muy fan de uno de los mejores MCs, creo yo, que hay desde luego en el mundo del rap latino, que es Santi V, y si no lo conocéis deberíais escucharlo, es súper profundo, increíble técnicamente y, en fin, un regalo al oído. And that's us, Briguel, Brianne. Miguel.